El actor Jesús Guzmán, que saltó a la fama como el inolvidable cartero de la serie de televisión Crónicas de un Pueblo, ha muerto a los 97 años de edad en Madrid, según ha informado la Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual. Nacido en la capital el 15 de junio del 26, Jesús viene de una saga de actores, ya que era hijo del actor Rafael Guzmán y de la actriz Aurora Gareta. Dedicado al teatro durante su juventud, Guzmán fue un pionero en actuar en la pequeña pantalla, incluso antes de que ésta llegara a nuestro país. Fue en el 54 en Puerto Rico cuando giraba con una obra de teatro que participó en una de estas producciones televisivas en el país caribeño. Su debut en el cine llegó en el 56 con Manolo, guardia urbano, al lado de Tony Leblanc. Y después llegaron filmes tan populares como Atraco las Tres, La Gran Familia o Sor Citroën, normalmente en papeles de secundario. Su participación en 155 películas y en más de 300 comedias, aparte de en varias decenas de series de televisión, encumbran una carrera de 81 primaveras en donde destaca su personaje Braulio, el cartero de crónicas de un pueblo por el que todavía se le seguía recordando.